Estamos a full con la organización, es este sábado 14, hacemos la mini fiesta de la cerveza, nosotros como Club Bartolomé Mitre, más la subcomisión de bochas y el Esportivo Norte. Bien, ¿qué orquestas van a estar en la oportunidad? Vamos a tener a simplemente llamadores de San Jerónimo del Sauce, al grupo Maroma de Esperanza y a los chicos de Super Impacto de Progreso. Bien, ¿a partir de qué hora comienza todo? A partir de las 21 y 30, 21 y 45 ya empieza la primera orquesta que es Maroma a tocar, así que esperamos a todos, pueden venir con sus sillones, no hay ningún problema porque el espacio es grande, es aquí en la plaza. Muy bien, y en la plaza pública, en un espacio tan característico, tan querido por los habitantes de San Carlos Norte y donde se han desarrollado tantos eventos. Sí, acá se han hecho carnavales, fiesta del mate, muchas actividades. Muy bien. Y bueno, y tenemos también, invitamos a Cervecería Etel, que es artesanal de San Carlos Sur, está agrido con su carrito y la familia Bedini con las papas fritas. Muy bien, ¿la entrada es gratuita? Entrada libre y gratuita y los esperamos, nosotros vamos a tener cerveza de la cervecería de Sauce y Quilmes y vamos a vender choripán, comidas al paso, sería choripán, hamburguesa, superpancho, vamos a tener tortas también. Bien, ¿los valores cuáles son? Tanto la hamburguesa y el choripán, 400 pesos, el superpancho, 350, la porción de torta, 300 pesos y los lisos van a estar a 400 pesos, que es el jarro de 500 centímetros. De 500 centímetros. Aparte, bueno, la gaseosa, que también va a estar a 400 pesos y va a haber venta de fernet. Bien, imagino mucha gente trabajando en esto, ¿no? Hay toda la comisión, la subcomisión de cada una de las instituciones colaborando para que sea rentable, ¿no? No tener gastos extras. Sí, yo siempre agradezco a la gente que viene a colaborar, porque acá vienen todos a Donore y de las tres comisiones siempre viene gente a colaborar, más gente que tengo también de San Carlos Centro, que tienen amistad conmigo, que nos vienen a dar siempre una mano. Así que soy una agradecida de toda la gente que viene a colaborar y ayudarnos para poder sacar las instituciones adelante. Bien, imagino que si sale bien, como todo está previsto que salga, ya queda como fecha fija para establecerlo como un evento más que pueda ganar su espacio en el verano. Sí, esperemos eso, porque, bueno, somos tres comisiones, así que las ganancias son divididas entre tres partes iguales. Pero nos tenemos fe que la noche va a ser muy linda, va a ser calurosa y que la gente nos va a acompañar. Siempre nos acompaña en todos los eventos que hacemos. Y si Dios quiere y sale todo bien, lo vamos a poner como que sea fijo todos los años. En un primer momento lo pensábamos hacer en el patio del club, pero lo vimos que el espacio era chico, entonces decidimos hacerlo aquí en la plaza. Bien, ¿van a poner sillas? ¿Va a haber mesas? ¿Puede venir la gente con su sillón? Sí, vamos a poner tablones, mesas, la gente que quiere puede venir con su sillón. Aparte, hemos alquilado baños químicos para darle todas las comodidades en lo posible a la gente que viene. Muy bien. Patricia, muchas gracias. No, gracias a ustedes que siempre están presentes. Gracias a ustedes.